Gracias. ¿Halo? ¿Me escucha? ¿Quién 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 escucha Yo vivo en Puebla, ya 5 años, aprendí a gente en Puebla, más que yo soy certificado co-host, me ayudan a encontrar a la gente, a la mejor trabajo, a encontrar sus propios talentos. Y hoy vamos a enseñar a leer en Puebla, y así entendemos que muchos de ustedes no pueden leer, ni escribir, ni hablar en Puebla. Entonces, tú no puedes leer ni escribir ni escribir, ni escribir. Ahora voy a demostrar el escenario. Ahora voy a explicar si se puede ver el escenario. Ahora voy a ver el alfabeto. ¿Vale? ¿Puñe, Puebla, ¿me ve? ¿Puebla el escenario? ¿Puebla el escenario? ¿Puebla el escenario? ¿Puebla el escenario? Sí. ¡Puebla, guay! Sí, sí. Ya nadie quiere mostrarlo. 3 3 4 1 y por Skype, y nos hubo un primer ejercicio y también mis mis video-unos. Y siempre empiezan a aprender polio de alfabeto, de читar. Y demás no da, porque primero es la читación, después de leer, luego de aprender a aprender a escribir polio, porque si no se puede poder pisar, 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 no se puede. Entonces, vejate, la primera literatura, aquí hay la literatura, todo el español, porque, como lo voy a explicar en español, lo que no puede entender, es importante, para que ustedes se entiendan en el sentido. Es la palabra A, ella se dice como la palabra A, así como en español. Pero antes de ver que la señora Alra va a leer el primer río, porque nadie más no quiere, yo diré que en español en español siempre se cae en el último río. Esto es un ejemplo de lo que se debe saber. En el español se cae de palabra en el pólzano en el pólzano. Si hay un primer palabra, es decir, podemos dividir en el cuadro. En el cuadro es una vez más o menos. Y el segundo cuadro es una. O, una. Aquí se puede que se conecte. Entonces, nosotros debemos poner en la voz en el pólzano. A el tercero es el. Entonces, vamos a ver. Una. Una. Vamos, pán Alu, por lo que quita otro palabra. Ogo. Canapa. Canapa, super. Por lo que quita el tercero. Arbus. Super. Y para los que no sabe, yo diré, que esta palabra, así como la I, y en el siguiente que la búsqueda, es un búsqueda U, la búsqueda U, entonces, todo lo que todo lo que quita. Por lo que hay que mencionar. La búsqueda U y en el tercero es el tercero es el tercero es el tercero, el tercero es el tercero es el búsqueda, es el tercero es el búsqueda. Luego, por lo que quita decirte la búsqueda, el tercero es la búsqueda. Arbus. Ahora, un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La palabra es que el lenguaje debe de ser de la mitad de la mitad. Bílet, bílet. ¿Cúes? Yo no digo bílet, bílet, a bílet, bílet. Bílet, bílet, ¿sí? Bílet, bílet, sí. Bílet, bílet. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Es una palabra C, aquí es muy simple. Vamos a leer. C, así, cégla. No, es un guión. Cégla. 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 Cífra. Cítrina. Oce. Oye, oye, oye. ¿Qué es que me dijo? Y 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 ¡Gon, chienica! ¡Gon, chienica! ¡Gon, chienica! ¡Globus, ganek y guzik! ¡Globus, ganek y guzik! ¡Ganek, guzik! ¡Super! ¡Guzik! ¡Y en pol India ¡Gujik! ¡Hirbata, hotel, helicópter, ¿Far esto? Su... Huragan 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 Ah, him Oh, Dios mío, это him Huragan y him Herbata, hotel, helicópter, car, huragan y him Super No, y, obviamente, el bufo y Kino Hiramka Miskas Nítas Iskra Moí, Robí. Moí, Robí. Super. Dál es la palabra J. De repente, se pronunciamos como J. Jajko. Jagodos. Jajko. Jagodos. 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 Jaskulka. Jaskulka, Jaskulka, Pokuj, Vujek y Trujko. 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 A, ita što? Trujko. 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 A, A, Jaskulka. ¿Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu- Canare, sí. Canare. Oh, ahora un pequeño l, ¿verdad? Sí, lalga, 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 litera, falas, 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 Lido 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 Ahora estas gumbas Th�icas No se pierda You no pete. No apagas. ¡Van! 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 ¡Vu-ga! 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 ¿Midu-o! ¡Midu-o! 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 Llejvi. 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 Vopata. Vopata. II. Kolo. Ia mluyne. No se forget, lluvia trubaca. Cuando se ve la línea de la línea, obviamente sé que hay que se ve la línea de la línea de la línea de la línea de la línea. Después, por lo demás, de la línea de la línea. ¡Mama! ¡Molina! ¡Mélon! 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 ¡Múr! ¡Most! ¡Móty! ¡Motel! ¡Motel! Moty y mag. Super. Ni. Narty. Monety. 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 Divan. 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 Namia. Namiót. 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 Hotel. Hotis. Hotis. I noga. Notis. Notis. I noga. Super. Notis i noga. Teper bukva ni. Sereniojęzykova. Rysička oznacaje, šo trebuje omogljati ni. Čitaj. Svoń. 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 Gnāzdo. Gnāzdo. Koni. Gnāzdo, tak. Koni. Pomnik. Šońce. 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 I ne. I ne. Niemowlę. 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 Tak, nemowlę. Aga, nemowlę. Aga. Dobra. I o. Zvijčajna bukva o. Tak. Ogoń. Ogoń. Aga. Napis. Aga. Ogoń. Osa. Ogoń. Nē, nē. Dvijte. Koli nie ma. A, tu n. Aga. Ogoń. Ogoń. Osa. Okno. Nagolos. Nagolos. Okno. Slok. Kod. Samolot. I niebo. Super. Teper to je bukva u. Ja już wam powiedziała, od rysuszko, je to je u. Czytaj. O. Rujo. Super. Z z krachko, je to je ž. A same z, je to je same z. Rujo. Makovka. Nagolos. Deverestanjí, klas. Makovka. Makovka. Ogurik. 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 Vur. Stub. I drug. Super. Ahora la palabra P. 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 Ahora la palabra P. 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 y 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 ¿Qué es lo que se escucha? 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 Lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha?